Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría, pero quiero de tu andar. Mi sendero, mi amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría, pero quiero de tu amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría, pero quiero de tu andar. En mi cerca de ti, con mi fuerza al valor, no me gritas jamás, jamás, que yo vayas en luz, sin destino y sin paz, Pero quiero de tu santidad, mi sendero, mi amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría, Y que siempre al andar, quiero estar de tu amor, el camino por donde yo huyo. La jornada no vas, pronto terminará, y no habrá más lloría ya. La jornada no vas, por lo que no está viendo alegría, pero quiero de tu amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría, pero quiero de tu amor, elevándote más y más, por lo que no está viendo alegría. Y que siempre al andar, quiero estar de tu amor, el camino por donde yo huyo.